¡Hi! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Soy Esmeralda y bienvenido a mi canal! Tratando de averiguar qué vamos a hacer para almorzar. ¿Qué estamos haciendo para el almorzar? ¿Huevos y hash browns? Tienes que aprender español. Tienes que estar en mi vlog pronto. ¡Dale al mundo lo que sabes! ¡No! ¡Por favor! ¿Quién más caliente el café como 20 veces al día? ¡Yo! ¡Yo! Hoy este día tenemos que llevar todas estas cajas de donde nos movimos a la basura grande. No me lo van a creer, pero estoy en la cocina y de repente veo para afuera y está nevando. Está nevando, no lo puedo creer. Ya tengo como 4 o 5 años que en mi ciudad no ha nevado y bueno, me vengo a una nueva ciudad. Y bueno, vámonos para afuera para que veas que está nevando. En realidad está nevando, no lo puedo creer. ¡Miren la nieve que está nevando! ¡Come on! ¡Chloe! ¡Pixi no sabe qué es! Ha de decir, ¡híjole! ¿Qué es esto? ¡Hi, baby! ¡Miren quién salió para afuera! ¡No lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Let's go! ¡Come on! ¡Hace un frío! ¿Qué para qué les cuento? ¡Híjole! ¡No! ¡Un frío, frío, frío! ¡Ja! Ve aquí atrás, me he hecho una receta para mi otro canal riquísimo. Te vas a morir cuando la veas. Deja, es más del enseño de cercas. ¡Yum! Esto está sencillísimo, está riquísimo. Y bueno, espero compartirlo con todos ustedes en mi otro canal muy muy pronto. Pero ahorita estamos nomás enseñándote que he hecho una receta riquísima. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Ah, ja! ¡Ah! ¡Ah, ja! ¡ En el cielo! Yo estaba preparada, vean lo que traigo puesto, unos zapatos regulares, pero voy a la visita a mi mamá y me dice, vámonos a la nieve que mire, como ven, híjole no. ¿Y tú qué te trajiste? Yo traigo dos tuitas. Tú siempre parada, mira yo. Oh my God. Qué frío, oh my God, mira esta view. Qué bonita. Qué hermosa. It's cold, it's laying in my hands. Oh my God. Oh my God, it's so frío. Qué hermosa. Oh my God, qué frío. No estaba preparada para esto. Eso me pasa por venir a visitar a mi mamá acá arriba de la loma y de repente me dice, vámonos a la nieve. ¿A cuál nieve? Oh my goodness. Hey, Jamie, Jamie. Hey, sacudiste tu suena from the back. No, 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 no ¡Gracias!